Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a hablar sobre un tema que siempre traemos a la consulta, que es ¿Doctora, yo puedo comer grasas? Sí, porque existen las grasas saludables, las grasas que le aportan energía a mi organismo y que realmente colaboran para que yo esté saludable. Entonces, cuando nos sentamos en la dinámica de la consulta, yo siempre les sugiero a mis pacientes la incorporación de grasas saludables a su diaria, a su alimentación base. Pero, ¿cuáles son las grasas? ¿Todas las grasas son lo mismo o no? Acá es el punto importante. Entonces, nosotros tenemos que buscar juntos cómo incorporar grasas a su alimentación de manera óptima. Para sumar, para sumar, para sumar energía y para sumar calidad de tejidos. Y la pregunta es siempre, ¿doctora, pero la grasa se me va a acumular como grasa? ¿En el hígado, en la panza, en el abdomen, en las piernas? No. Si la grasa es saludable, no se acumula como grasa. Sí es energía. Entonces, ¿qué les sugiero? Que incorporen a su alimentación diaria el aceite de oliva. El aceite de oliva, virgen, extra, es alucinante como alimento para incorporar. Otro, el huevo. El huevo es el superalimento, clara y yema de huevo. Otra cosa, la palta. La palta tiene una grasa extraordinaria para incorporar como nafta, como energía a nuestros días. Otro alimento, frutos secos. Almendras, nueces, castañas. Puedo utilizarlo como snack y puedo utilizarlo como harinas también. Y a eso le voy sumando la manteca clarificada, por ejemplo, que es otro alimento super esencial. Entonces, buscamos entre todos la preparación de alimentos que tengan estas grasas saludables. ¿Para qué? Para darme energía y calidad a mi vida. Mi cerebro es el 90% grasas. Entonces, esta no es la única información que te voy a dar para que estés cada vez más saludable. La idea de este canal es que formemos comunidad y que vos puedas elegir dentro de las opciones que te damos cuál es la que podés aportar a tu vida. Seguinos, compartí, comentá. Aportanos cómo lograste vos conseguir ese hábito saludable para que entre todos podamos ayudarnos y estar cada vez más sanos, más felices y más bellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!